¿Sabías que las especies crípticas son aquellas que no se pueden distinguir morfológicamente y que es necesario analizar su ADN para poder diferenciarlas? Pues esto también sucede en especies de flebótomos, los cuales son vectores de enfermedades. Veremos que esto es lo que sucede entre las especies Pintomía serrana y Pintomía robusta del Ecuador. Buenos días, mi nombre es Kimberly Karanqui y les voy a presentar el estudio filogenético de Pintomía serrana y Pintomía robusta en Ecuador mediante el gen citocromo C oxidasa 1. Esto se realizó en la Universidad San Francisco de Quito, en el Colegio de Ciencias Ambientales, en el Laboratorio de Entomología Médica y Medicina Tropical, en colaboración con Andrés Carrasco y Renato León. ¿Pero qué son los flebótomos? Los flebótomos son pequeños insectos voladores que miden entre 1.5 y 3.5 milímetros. Su color es pálido, por lo que se les conoce generalmente como manta blanca. Su hábitat natural son áreas boscosas tropicales y subtropicales, sin embargo, también pueden descansar en grietas de casas, de las paredes de las casas. Las hembras son hematófagas, es decir, que se alimentan de sangre. Debido a su hábito alimenticio, las hembras se pueden infectar con parásitos como Leishmania o bacterias como Bartonella basiliformis, que en una próxima picadura al ser humano pueden transmitir enfermedades. El flebótomo transmite enfermedades como Leishmaniasis y Bartonellosis. ¿Qué es la Leishmaniasis? Es una infección causada por el parásito del género Leishmania. Según la OMS, esta es una enfermedad desatendida. Produce 1.3 millones de casos y de estos, 30.000 mueren. En Ecuador se ha reportado Leishmaniasis como transmisión local en 23 de 24 provincias, siendo la más importante la Leishmaniasis cutánea y esta es también una infección de transmisión zoonótica. En la foto podemos ver las lesiones causadas por la enfermedad. La Bartonellosis, por otro lado, es una infección causada por la bacteria Bartonella basiliformis. Es también conocida como la enfermedad de Carrión. Es una enfermedad endémica para el norte de Perú y el sur de Ecuador y tiene dos fases. La fase aguda febril, en la cual se presenta fiebre, malestar, anemia, convulsiones o incluso la muerte. Y la fase crónica eructiva, donde se presenta la verruga peruana. En Ecuador no existe mucha información acerca de los flebótomos que transmiten la Bartonellosis. Toachi Pilatón, que es una de las zonas de estudio, queda entre las provincias Pichincha, Cotopaxi y Santo Domingo de los Áchilas. Mientras que Zumba queda en la provincia de Zamora Chinchipe, en la frontera Perú-Ecuador. En los datos preliminares de las zonas de estudio, en Toachi Pilatón, donde se encuentra la represa hidroeléctrica Toachi Pilatón, esta se encuentra cerca de poblaciones humanas. En el 2019 se reportaron dos posibles casos de leishmaniasis en esta zona. En monitoreos anteriores, en el año 2014 y 2017, se reportaron en mayor proporción en este sitio, pintomía serrana. En Zumba, en Zamora Chinchipe, el cual es un foco de transmisión para leishmaniasis y Bartonellosis, se ha reportado especies como pintomía robusta o Lutzomía maranonensis. Y también, desde el año 1995 al 2005, se reportaron 29 casos. En los últimos años no se ha reportado casos debido a que no han podido ser detectados o también por la confusión de síntomas de la fiebre de Orolla con la fiebre común. Pintomía robusta Como podemos ver en la imagen, esta imagen fue tomada en el laboratorio de entomología, ha sido incriminada como posible vector de Bartonellosis en la zona fronteriza Perú-Ecuador. Sin embargo, su filogenia no ha sido bien esclarecida respecto a otra especie morfológicamente similar, pintomía serrana. Como podemos ver, tanto el sibario, que son los dientes del flebótomo, así como la espermateca, que es parte de la genitalia de la hembra, son morfológicamente similares, por lo cual son especies crípticas. En un estudio en 2004, Duyarnin y otros sugirieron que pintomía serrana podía ser una variedad más pequeña de pintomía robusta. Para esto, en el año 2014 y 2016, se recolectaron en Toachipilatón y en Zumba, respectivamente, flebótomos, con trampas de luz CDC, mosquito magnet y sebo humano protegido. Una vez que se obtuvo las muestras en el laboratorio, éstas se separaron machos y hembras en base al dimorfismo sexual que éstas presentan. A las hembras se les cortó cabeza, alas y los tres últimos segmentos del abdomen para así ponerlas en una placa, clarificarlas con solución marca André y montarlas con goma cloral para identificar dientes, es decir, sibario y espermateca. Se identificó 46 hembras de pintomía serrana de Toachipilatón y 108 hembras de pintomía robusta de Zumba. El resto del cuerpo fue almacenado para estudios moleculares, los cuales nos van a permitir identificar a estas especies crípticas. Se realizó una extracción total de ADN con el kit DNA Easy Blood and Tissue de Kia Gem. Luego se realizó una PSR convencional con los primers que podemos ver aquí, que dan un fragmento de 658 pares de bases. Luego se realizó una electroforesis, como podemos ver aquí, se encuentra el control negativo y las muestras que fueron amplificadas con el tamaño que ya se dijo. Estas muestras que amplificaron se mandaron a una próxima secuenciación, una secuenciación Sanger a MacroGen. Una vez que se tuvieron las secuencias, estas se limpiaron con Mega, se realizó un árbol filogenético con inferencia bayesiana en Beast, luego mediante BLAST de NCBI se pudo hacer un reconocimiento de identidad de las secuencias y con PopArt se hizo un análisis de haplotipos de nuestras secuencias. En base a los resultados, lo que vemos aquí es el árbol filogenético. En la parte de abajo podemos ver a Loud Group, que es un flebótomo del género Guarileya. En la parte de arriba podemos ver a flebótomos del género Pintomía de otros países, en amarillo. En verde podemos ver al grupo de Pintomía Robusta, y hay que tomar en cuenta que aquí también se encuentran secuencias del Perú. En rojo podemos ver a las Pintomías Serranas de Ecuador, y en lila podemos ver a las Pintomías Serranas de Colombia. Lo que nos dice este árbol es que Pintomía Serrana no está dentro del grupo de Pintomía Robusta, pero tampoco está dentro del grupo de Pintomía Serrana de Colombia. Otra cosa que nos dice este árbol es que Pintomía Serrana de Ecuador está más emparentada genéticamente con el grupo de Pintomía Robusta que con el grupo de Pintomía Serrana que podemos ver acá. Otra cosa también que podemos ver en el árbol es que el grupo Robusta presenta una estructura genética totalmente variable, por lo cual vemos aquí muchas subdivisiones, lo cual nos sugiere que algo está pasando con estas Pintomías Robustas en Ecuador, así también como está pasando algo con estas Pintomías Serranas de Ecuador, por lo cual se deben hacer análisis más profundos para determinar qué evento evolutivo está pasando en Toachi Pilatón, en la zona de la costa del Ecuador. Luego tenemos nuestra red de haplotipos. En esta red de haplotipos, el tamaño del círculo nos permite ver la cantidad de muestras que se analizaron y las líneas transversales permiten ver los eventos mutacionales entre los haplotipos. En azul tenemos a los individuos de Pintomía Serrana del Ecuador, que todos fueron iguales genéticamente. En verde tenemos a los de Pintomía Robusta, los cuales presentaron variaciones, pero en cada variación que se encuentran las secuencias de Ecuador, también se encuentra una secuencia genéticamente igual de Pintomía Robusta de Perú. Por acá tenemos la Pintomía Serrana de Colombia y lo que nos puede demostrar esta red de haplotipos es que existen menos eventos mutacionales entre Pintomía Serrana y Pintomía Robusta de Ecuador que con esta que tiene más eventos mutacionales, que es la Pintomía Serrana de Colombia. En discusión y recomendación, Este estudio demostró resultados preliminares no incriminatorios sobre relaciones filogenéticas entre Pintomía Serrana y Pintomía Robusta en dos provincias del Ecuador. Además de que también vimos que Pintomía Robusta tenía una gran variación genética. Para futuros estudios se sugiere analizar otras regiones para DNA barcoding, hacer muestreos en las partes de la costa y de la Amazonía del Ecuador donde se puede encontrar Pintomía Serrana y también hacer un estudio profundo sobre la serie Serrana en Ecuador. Gracias. También quiero agradecer a la universidad por darme la oportunidad de poder enriquecerme con este tipo de proyectos, así como a crecer personalmente. Gracias a Renato León por la oportunidad de trabajar en este proyecto, a Andrés Carrasco por su guía en cada paso del proyecto y a la doctora Fanny Castro por ayudarme en la estandarización de protocolos de PCR. Gracias. Para más información sobre el proyecto, nos pueden localizar a los siguientes correos.